A todos y todas, como sabéis todos vosotros, el próximo sábado 30 de noviembre celebramos en Fuenlabrada el Campeonato de España Absoluto de Judo en su variedad de kumite y bueno, es un orgullo para mí poder presentar este evento ante todos vosotros. Es un evento, como decía, nacional, por supuesto es fase final, con lo cual ha habido una fase previa que englobaba a un número de deportistas mucho más amplio, como luego podrá detallar la representante de la Federación de Judo y estamos muy contentos de poder volver a traer el Judo a nuestra ciudad, ya lo tuvimos el pasado 6 de abril con el Campeonato de España de Cata, quedamos muy satisfechos tanto a nivel federativo como a nivel ayuntamiento y reseñar sobre todo la importancia que tiene la práctica del Judo en nuestra ciudad es uno de los deportes que tiene mayor aceptación, tanto a nivel de centros deportivos como de AMPAs, de colegios como la propia escuela municipal, donde tenemos a 146 personas practicando Judo, de las cuales 97 son niños. En primer lugar me gustaría agradecer el nombre, bueno, deciros que soy Sara Álvarez, directora deportiva de la Federación Española de Judo y agradecer en nombre de nuestro presidente y de toda la Federación Española de Judo, tanto a Agustín como a todo el Ayuntamiento de Fuenlabrada y a la ciudad de Fuenlabrada que nos reciban una vez más aquí en esta ciudad, que es una ciudad de Judo, una ciudad donde hemos presenciado, asistido, participado en grandes eventos deportivos de Judo y que vamos a visitar de nuevo con el campeonato nacional más importante de la temporada, el campeonato, la fase final del campeonato de España absoluto, donde tendremos grandísimos campeones que además va a servir de calificación para el equipo que nos va a representar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, digamos que es un escalón previo para acceder a la fase final de la calificación mundial, que creo que tiene una importancia tremenda, vamos a tener 265 deportistas, los 265 mejores yudocas de España de todas las categorías y vamos a tener muchísima emoción, muchísima diversión, de verdad yo no me lo perdería, por favor veníos este sábado 30 de noviembre al pabellón Fernando Martín de Fuenlabrada porque es algo que merece la pena ver, si hay yudocas, no hay yudocas, si hayáis hecho yudo de pequeños, por favor acercaros porque creo que va a ser un gran espectáculo y que además vamos a tener otras cosas, habrá una pequeña fanzón donde algunos deportistas de la Federación Madrileña de Yudo van a hacer una pequeña exhibición que va a ser interactiva, es decir, van a poder participar y es más, los niños pequeños van a tener allí un pequeño servicio, no quiero decir de guardería porque igual es excesivo, no consiste en dejar allí a los niños por la mañana y volver a recogerlos por la tarde, pero bueno, van a poder interactuar con el yudo allí un ratito, contamos además con la ayuda de la Escuela Infantil Genios en Pañales de aquí de Fuenlabrada que nos va a ayudar con este servicio que creo que es muy bueno porque al final, bueno, pues los amantes del yudo, yo misma, tenemos hijos pequeños, tenemos compromisos, ellos se divierten, tú te diviertes, tu pareja no tiene que estar allí cuidándolos en la grada sino que se puede tomar un café, creo que es estupendo para poderlo ver y luego aparte vamos a hacer un servicio de recogida de yudogis solidarios con la Asociación Benéfica Puente de la Amistad para todos esos que hicieron yudo alguna vez y ya no lo hacen y tienen el yudogi, el traje de yudo, el kimono, como lo queráis llamar, guardado en un armario, esto es maravilloso para esos que se les ha quedado pequeño porque, bueno, pues es una ONG internacional que manda el material para que aquellos niños de otros países que no tienen la capacidad o incluso dentro de España también hay varias asociaciones que no tienen la capacidad económica de comprar un traje de yudo puedan disfrutar de este maravilloso deporte que es para todas las edades que yo os animo a descubrir este sábado en el pabellón Fernando Martín de Fuenlabrada gracias de nuevo a Fuenlabrada, es una gran ciudad, a mí me trae grandísimos recuerdos aquí me he proclamado varias veces campeona de España y creo que volver a disfrutar de este pabellón y volver a disfrutar de la afición de Fuenlabrada que como Agustín nos ha dicho muy bien, es una ciudad en la que hay mucho yudo y muy buen yudo, es un privilegio, gracias de verdad ¡Gracias!